Música Abra la puerta vaqueros del corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Abra la puerta vaqueros del corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Uy 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Uy 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Dicen que la colorada tiene muy buenos puntales Porque le tuvieron miedo banqueros y caporales Dicen que la colorada tiene muy buenos puntales Porque le tuvieron miedo banqueros y caporales Vamos al azar a la colorada que tenemos que tumbar Vamos al azar a la colorada que tenemos que tumbar La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés Vamos al azar a la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Vuelta señores Uno, dos, tres y muerde el polvo Tomás de Morelia Una, dos, tres y muerde el polvo Una, dos, tres y muerde el polvo Al polvo Y dice Algo ocurre en el cajón de los chichos ¡Corta, junta! vagy, vagy, uy, uy, vamos al azar El azar b wants al azar alacene Él es aren y son una que no el ámbito el ámbito Y disfrá клин el ámbito el ámbito W el ámbito el ámbito el ámbito ailed tha ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Aplausos al Pichero de Jalipa! ¡Aquí está el Pichero de Jalipa! ¡Aquí está el Pichero de Jalipa! ¡Aquí está el Pichero de Jalipa, que les llama todo el bienoso! ¡Aquí está el Pichero de Jalipa! por todo el reloj, ahora se quedan en la leche. Un aplauso, amigos. Aplausos para este señor Es el dueño del par, vamos a ver si lo domina. ¿Quién va a dominar a quién? Con un zapatillo dorado la toma con el otro ¡Falta, corta! ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Y tres! ¡Monta tu vencino! ¡Y dices! ¡Fórtala! ¡Uno, uno, dos, dos, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerte, Ocho, nueve! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Seobrón, tres, tres, tres! ¡Garón, tres, tres! ¡Garón, tres, tres! ¡Nos, tres, tres! ¡Garón, tres, tres, tres! ¡Aplausos! ¡Todo también la climatía, señor. Esta fue la moto espectacular de mi ancillo, servidamos desde todo el domingo. Le brindamos el aplauso y aplauso a la banda.